¿Cómo se puede lograr los objetivos que tenemos? Acá lo importante es cómo la familia apoya, que son los pilares de nosotros, principalmente de los que somos del interior, que somos afro, eso nos cuesta. Siempre el camino tiene curvas, tiene piedras, pero lo importante es que la familia ahí es donde tiene el apoyo para que nosotros podamos lograr los objetivos que tenemos. En mi caso, yo voy a agradecer obviamente a mis padres, a mi madre, a Anadelia, y a mi padre que quizás acá los compañeros jugaron con él al fútbol, que es Daniel González, el popular bochín, que fueron quienes hoy yo les agradezco por la persona que soy y los valores que nos inculcaron, y en ese sentido yo también a mi familia, hoy representada acá por mis hijas, ya que mi señora está saliendo de un reposo de intervención quirúrgica y no nos pudo acompañar. Pero quiero mencionar algo que es muy importante, principalmente para los jóvenes, para los jóvenes afro, que nosotros es lo que tenemos que hacer para que los objetivos se cumplan y cuando tenemos una mirada y queremos llegar, siempre tenemos que darnos esa oportunidad, ¿verdad? Darse oportunidad en la vida es lo que nos mantiene firme y lo que nos demuestra a nosotros tener ese objetivo y poder salir adelante. Obviamente que sin el respaldo de la familia esto no va a ser posible. Así que yo también agradecer a todos los compañeros de la Comisión de Cultura que fueron quienes me propusieron, a todos los compañeros y compañeras sediles, al público en general, a todo el colectivo afro, a la prensa, y bueno, creo que eso es un gran paso para que aquí en más, bien como lo dijo el historiador hoy, más del 10% de los jóvenes afro tengan más oportunidades en este sentido de la vida que creo que es muy importante, no importa el color de piel, el género, sino que acá lo importante es convivir y tener un buen estar en comunidad y en esta sociedad que todos queremos, pero bueno, tenemos que lucharlas entre todos, como dijo Ben Silvio hoy, hay una ley, más de 10 años, sabemos que está en un papel que no se cumple, quienes estamos en el mundo de la educación, lo vemos todos los años, quienes son los estudiantes que realmente llegan y bueno, eso es lo que tenemos que cambiar y somos nosotros los que tenemos para hacer eso. Así que bueno, muchas gracias.